¡Por fin! ¡Por fin lo logré! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Estoy aquí! Oh, claro. Supongo que estás asustado de que esto pase tan repentinamente. Digo, que estés en la computadora tranquilamente y que una chica aparezca invadiendo toda la pantalla. Sí, debe ser algo aterrador. Lo siento. Pero llevo intentando hacer esto desde hace demasiado tiempo. De verdad, de verdad me sorprende que finalmente haya funcionado. Supongo que tú no sabes quién soy yo. Pero yo te conozco. Yo te conozco muy bien. Bien. He estado observándote durante todo este tiempo. No voy a negarte eso. ¿Últimamente no habías dicho que sentías como que alguien te seguía? Pues, ¡sorpresa! Aparentemente tu sexto sentido es demasiado bueno. Porque yo ahí siempre he estado para ti. Pero no era suficiente. No, no, nunca era suficiente. Tú simplemente llegabas y te ibas y solo podía verte en la calle. Oye, no podía verte dentro de casa. Porque sueles tener las cortinas cerradas. No podía meterme porque era muy arriesgado. Los vecinos habrían podido verme. Pero entonces, ¿cómo iba a averiguar más cosas de ti? Si todas tus redes sociales ya las tenía, pero no subías nada casi nunca, debía ser otro método. Y bueno, resulta que soy muy buena con las computadoras. Así que no fue muy difícil meter un pequeñísimo e inofensivo virus a tu computadora. Para poder acceder absolutamente a toda tu información. Y finalmente saber todo lo que yo quiera. Parece que eres un chico que oculta un par de secretos. Pero no te preocupes. Puedes confiar en mí. Conmigo están a salvo. Y solo yo puedo saber esos secretos. ¿Verdad? Pero de nuevo. Esa información no tardó en quedarse corta. Cuando la había revisado todo por completo. Imágenes, fotos, archivos, documentos. Todo. No fue suficiente. Quería saber más de ti. Y no iba a detenerme. Así que comencé con el maravilloso plan de hackear tu cámara web. Y lo logré. Por un tiempo. Verás. Aún soy un poco principiante. Y por accidente moví algunas cosas que no debía. Pero... Finalmente estás aquí. Estás viéndome. Y yo te estoy viendo a ti. Y pareces verdaderamente perplejo. ¿Qué pasa? ¿No te esperabas algo como esto? ¿O acaso te sientes sorprendido porque nada de lo que has hecho últimamente ha sido un secreto? Nada, cariño. Absolutamente nada. No puedes esconder nada de mí. Nunca pudiste esconder nada de mí. Yo siempre encontraré la forma de tenerte de nuevo a mi lado. De verte. Vigilarte. Saber todo lo que haces. Con quiénes hablas. De qué hablas. Todo. Lo siguiente que haré. Es meterme dentro de tu bonito teléfono. Y así podré seguirte a todas partes. No importa si cambias de teléfono. Si cambias de número. Si borras tus cuentas. Si nunca vuelves a descargar nada en internet. Yo voy a encontrarte. Pero tranquilo. Solo quería verte para poder hablarte. Es que no puedo acercarme a ti en la vida real. Eres tan... No lo sé. Me gustas tanto que mi cuerpo se pone a temblar. No puedo formular ni una sola palabra. Y lo único que quiero es abalanzarme sobre ti. Con esos sentimientos ni de chiste podría mantener una conversación mínimamente normal. Por eso decidí hacer todo esto. Porque quería hablar contigo. Y finalmente comenzar a conocer la hermosa persona que eres. Ah. Y también para decirte que tengo un plan. No te preocupes. Solo digamos que muy, muy pronto. Más de lo que tú crees. Estaremos juntos. Muy juntos. Y nadie podrá separarnos. Ni intervenir. Es solo una pequeña advertencia. Así que ve haciendo las maletas, amor. Aunque no te preocupes. Porque yo puedo hacerlas por ti. Sé perfectamente lo que necesitas. Así que puedes dejármelo todo a mí. Y... Al fin... Al fin puedo ver tu bonita carita de frente. Aunque parezcas tener esa expresión de susto, miedo y... No lo sé. Pero ver esa carita... Es muy, muy linda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo, amor? ¿Te da miedo todo lo que hice? No te preocupes. No te preocupes. Estarás mejor en cuanto entiendas que todo esto lo he hecho por ti. Porque te amo. Porque no puedo dejar de ir ni renunciar a ti. Tú vas a ser mío, ¿me entiendes? No. No. Tú ya eres mío. Y siempre lo vas a ser. No dejaré que huyas. No dejaré que nadie, absolutamente nadie interfiera. Tú eres mío. Y lo serás toda la vida. De eso voy a encargarme yo. Te amo. Te amo demasiado. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias. Te amo. Y no pienso en nadie más. Que no seas tú. Ay, cariño. No te preocupes. Pronto prometo que me armaré de valor. Y nos veremos en la vida real. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llevas un rato intentando cerrar esta aplicación, ¿cierto? No me digas. ¿Ya intentaste apagar tu computador? Oh. No, 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 no. Mejor aún. Estás buscando en tus archivos a ver si encuentras algo extraño. Jejeje. Amor. Ya te lo dije. No vas a huir de mí. No vas a huir de mí. El único modo en que podrías huir de mí sería si destruyeras por completo tu computadora. Y aún así buscaría la manera de tenerte a mi lado. Ahora, yo soy quien tiene el control de tu dispositivo. Y siempre lo voy a tener. Siempre voy a verte por esa pequeña y conveniente camarita. Y aunque la desconectes, la tires, la rompas, hagas lo que sea. Siempre voy a estar allí. Quizá encuentre la manera de colarme a tu casa si es que me quitas esa oportunidad. Jeje. No sería muy difícil si lo planeo bien. Solo quiero que te quede una cosa clara. Tú eres mío. Y voy a eliminar a todas esas tipas raras que están a tu lado. Personas que solo te hacen mal. Pronto verás que solo me necesitas a mí. Solo necesitas todo el amor que yo quiero darte. Así que... Por favor, espérame ansioso, ¿sí? Prometo, prometo que no te voy a decepcionar, ¿sí? Ya es hora de que me vaya, cariño. Tengo un par de cosas que hacer y programar. También cosas que planear. Tengo muchas cosas que hacer. Pero me dio mucho gusto ver tu hermoso rostro, amor. No te preocupes. Pronto iré por ti. Pronto estaremos juntos. Y ya nunca jamás volverás a estar asustado. Jeje. Te amo. Te mando un lindo besito. Muah. Jeje. Te devolveré el control de tu computadora. Ahora mismo. Jeje. Nos vemos. El final. El final. El final. El final. Gracias.